para obtener beneficios personales o lo que es peor, beneficios políticos, ¿verdad?, a costa de los cargos. Y la segunda, y también no menos importante, es en medio de una veda que según el Código Municipal prohíbe hacer préstamos, endeudar la alcaldía en estos momentos, al margen de la ley, al señor Juan Pablo Álvarez no le importa, no respeta y lo hace. Endeudando aún más el municipio, zagueando, ¿verdad?, porque ¿para qué quiere ese dinero? Él, el poco tiempo que le queda, ya no puede hacer préstamos y lo sigue haciendo.